Música Los viernes, sábado y domingo se pone a arreglar Que se mire bien, nunca se viste mal Entre sus amigas vacila la madona Y pa' los hombres los manda la brega Que le gusta tomar, que la saca a bailar Es una bella loca, por la noche no más Perfume que trae, mata los que pasan Su forma de caminar Un poco presa, pero a mí me gusta su sonrisa Estaba chiquitita Para las bebitas con pagadito Es una más con papel Por el labor armado bien Se pone un día loca, si alguien le manda un ramón Para luego posear de su felicidad Le entraña más de su ex y mejor le cuelgar Con un reggaetón, lo mueve y hasta abajo La dulce a tomar, que la saca a bailar Es una bella loca, por la noche no más Perfume que trae, mata los que pasan Su forma de caminar Un poco presa, pero a mí me gusta su sonrisa Un poco presa, pero a mí me gusta su sonrisa Un poco presa, pero a mí me gusta su sonrisa Un poco presa, pero a mí me gusta su sonrisa Un poco presa, pero a mí me gusta su sonrisa Gracias.